Gran parte de las grandes ciudades del país tienen jornadas de días sin carro. Más allá de este ejercicio cívico, senadores consideran que hay que ir más allá y desarrollar verdaderos proyectos para solucionar la crisis del transporte masivo. Al cumplirse 17 años del día sin carro en Bogotá, la polémica no termina. Los ambientalistas insisten en defender la medida. No podemos seguir llenando las calles de carros, de motos y de transporte contaminante. Y los comerciantes insisten en sus quejas. Hoy el debate gira en torno a si esta medida sirve para incentivar el uso de transporte público que en la mayoría de ciudades es deficiente. Más que este tipo de laboratorios de días sin carro que no tienen ningún efecto positivo es pensarse cómo redefinimos la movilidad en Colombia a partir de sistemas de transporte público. Para algunos el día sin carro se ha convertido en una medida transitoria. Aquí hay que pensar en serio en una solución de fondo al problema de la movilidad de los bogotanos. Esa es la suerte que no puede quedar solamente en manos del pico y placa. Tenemos que trabajar muy en serio en la construcción del metro subterráneo. Pero lo que se necesita, según algunos senadores, son nuevas alternativas de transporte público que permitan descongestionar la ciudad y hacer que la gente utilice menos el carro. Vamos bien, pero no es suficiente. Yo creo que el día sin carro deberá implementarse mucho más, que haya más días sin carro, que ojalá cada mes haya un día sin carro. Pero eso está acompañado de insertar a la sociedad en la cultura, de utilizar otros medios alternativos para tener ciudades descontaminadas, ciudades amables, ciudades con otras formas de movilidad. Otros proponen el uso de la bicicleta. La bicicleta es una gran alternativa de movilización. No contamina, no congestiona. Yo pienso que las calles tienen que ser más utilizadas por quienes caminan, por quienes utilizan la bicicleta. Estoy de acuerdo con el día sin carro. Y otros creen que caminar es una opción ambiental y saludable. Qué bueno que nosotros nos acostumbremos al Transmilenio, con seguridad, por supuesto. Qué bueno a la bicicleta, pero qué bueno a caminar hasta donde sea posible caminar. Vea este ejercicio de aquí del Congreso como hasta las 72. Yo llego más o menos como hasta las 50 caminando y eso es un ejercicio que me ha dado mucha fortaleza espiritual, intelectual y física.